Sí, en el día de ayer se hizo la audiencia de etapa intermedia, se denomina según el código de remisión de causa de juicio, es una audiencia de control de la acusación donde el juez de garantía revisa si la fiscalía tiene pruebas suficientes para pasar a la etapa de juicio. En esa audiencia el juez consideró que había evidencia suficiente, podríamos decir que cuando llegan los funcionarios policiales, producto del llamado de los vecinos, lo encuentran a cuña con las ropas con sangre y con el arma en la mano, con el palo con el cual había golpeado a su madre y a su abuela. Sumado a estos dos policías que luego fueron agredidos y por eso también se le imputó el atentado contra la autoridad, están los seis vecinos de la cuadra que fueron quienes llamaron a la policía ante los gritos y ante los pedidos de auxilio de la madre y de la abuela. Los principales testigos que la fiscalía llevará a juicio y el juez consideró que son suficientes para pasar a la etapa de debate. Bueno, esto está caratulado como homicidio, en concurso real con homicidio, son dos homicidios agravados por el vínculo, es decir, como estamos ante una madre y una abuela, son ascendientes ambos, tienen penas de prisión perpetua, ambos son dos perpetuas sumadas a eso que es el concurso real, y sumado también a la resistencia a la autoridad, al atentado a la autoridad. Doctor, tenemos entendido que al principio había serias dudas con respecto de su situación psiquiátrica, ¿qué quedó de todo eso? Claro, bueno, la teoría del caso de la defensa, de la postura defensiva, tenía que ver, sobre todo con este tema que usted hace referencia, a la incapacidad de comprender la criminalidad de los actos, para resumirlo. Eso fue un poco lo que alongó esta investigación, porque se hizo una pericia bastante prolongada, con peritos oficiales ofrecidos por la defensa, pero terminaron determinándolos, o sea, concluyeron los peritos en que comprende la criminalidad de sus actos, sabe lo que hizo y puede estar en juicio, con lo cual ya estamos en condiciones de pasar la etapa de debate. Doctor, y de ser así, ¿cuál fue el móvil? ¿Por qué, digamos, sobró de esa manera? Eso es difícil de saberlo, ¿no es cierto? Uno de los peritos refiere a una situación de psicopatía, digamos, del señor Acuña, que básicamente, por ahí para ser capaz que demasiado básico, lo que quiere decir es que cuando alguna persona se entorpece en algo que él desea, lo elimina, digamos. O sea, cuando él quiere algo y alguna persona le dice que no, no tiene ningún freno inhibitorio que le impida no eliminar a esta persona. Bueno, pero ahí no estamos frente a algún trastorno espontáneo, digamos. Por eso, pero eso no implica la no comprensión de la criminalidad de los actos. Él sabe que eso está mal, simplemente es que no tiene ningún reparo para quitar del medio a la persona. Eso también fue lo que llevó al juez de garantías a entender que hay elementos para mantener la prisión preventiva, ¿no es cierto? Porque ante una persona de esta naturaleza, existiendo testigos que son vecinos, que los conoce y demás, es muy poco probable que, como esta persona van a declarar en contra de él, que pueda intentar, ¿no es cierto?, entorpecer o intentar influir sobre los mismos. Entiendo que, acertadamente, quería darle un mayor contenido, digamos, quería establecerle qué puntos de pericia quería que le informen los peritos y se recurrió a otros peritos oficiales que también concluyeron igual que los dos anteriores. Doctor, ¿cómo continúa la situación procesal del imputado? Bueno, va a continuar en prisión preventiva hasta el momento del debate, eso fue lo que dispuso el juez de garantías. Hasta que llegue el juicio, Acuña va a seguir preso.